Amigos, quiero contarles que, bueno, soy cantante, soy compositora, pero en realidad soy una mujer como cualquier otra. Soy esposa, soy mamá, soy mujer y, ¿saben? Solamente trato de aplicar algo que creo que me funciona muy bien. En lo que no soy buena, pues simplemente trato de hacerlo lo mejor que puedo y pido ayuda a que personas que saben hacerlo, que me ayuden a hacerlo lo mejor posible. Pero en lo que soy buena, siempre trato de ser excelente, porque creo que es una mentalidad que nosotros, colombianos, tenemos que adoptar siempre, una forma de pensar, la excelencia. Así que yo creo que cuando nos ponemos en esta tarea, forjamos nuestro carácter. Cuando mejoramos nuestra disciplina, formamos carácter. Así que yo te invito a que tú también te sumes, a que te sumes con honor. Gracias. Gracias. Gracias.